Ante la inminencia de la sesión extraordinaria decretada por el gobernador Mariano Arcioni para el tratamiento del proyecto de zonificación, declarábamos nuestra impotencia de tener que nuevamente vernos convocados a permanecer en las calles en un momento de crisis sanitaria, que nuestra provincia, ante el abandono del Estado Provincial, vive de manera crítica. Denunciábamos que la permanencia de este pueblo en las calles tiene diferentes responsables. Las empresas transnacionales como Panamerican Silver, que ha iniciado su proceso de contaminación mucho antes de haberse aprobado los proyectos de explotación, profundizando la corrupción institucional. El Gobierno Nacional, encabezado por Alberto Fernández, que desconoce la falta de licencia social en la provincia y ofrece emprendimientos en el exterior, presiona a la provincia para el cambio de la legislación, para obtener divisas para el pago de una deuda externa, con la que este pueblo no se ha beneficiado, mientras parece no enterarse de la grave crisis económica, social e institucional en la que se encuentra sumida. Los senadores nacionales Alfredo Héctor Luenzo, Juan Mario Pais y Nancy Susana González, que debieran exigir al Gobierno Nacional que respete al Estado Provincial y sus leyes, tal como nuestra ley ex-5001. Los diputados nacionales Estela Hernández, Santiago Higón, Gustavo Mena, Rosa Muñoz e Ignacio Torres, que debieran representar a este pueblo ante el Estado Nacional, deben exigir que se retire el proyecto de zonificación, porque el pueblo no lo quiere. El Gobierno Provincial, a cargo de Mariano Orcioni y Ricardo Sastre, que ganaron las elecciones provinciales estafando a quienes lo votaron, posicionándose en contra de la megaminería, y presentaron un proyecto de zonificación inconsulta, ilegal, anticonstitucional y clandestino, que a medida que pasan los días, suma rechazos, tal como el lapidario informe sobre el proyecto de zonificación, que presentó la mesa técnica del CEMPAT con ICED, en la legislatura provincial en el día de ayer, en el cual se refuerza nuestra denuncia, de que este proyecto debe ser retirado. Y lo peor aún, el Gobierno y los legisladores siguen especulando, haciendo exhibición de cómo, en vez de representar al pueblo, cuentan porotos y rosquean para perpetrar la mayor estafa a quienes deben representar. Nos preguntamos, ¿hasta cuándo piensan mantenernos en este estado de zozobra? ¿Hasta cuándo van a postergar al pueblo? ¿Hasta dónde llega su codicia? Hoy, 4 de febrero, la perseverancia de este pueblo digno tuvo un reconocimiento, ya que la jueza Arbilla del juzgado de Esquel, definió esta tarde, ordenar la suspensión de la sesión extraordinaria, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, planteada en la medida autosatisfactiva, presentada por nuestras asambleas ante la justicia. Esta medida busca declarar la nulidad del proyecto de zonificación y sabemos que el análisis pormenorizado de las pruebas presentadas oportunamente nos dará la razón. También nuestra presencia en la calle ha logrado que el día de hoy la Comisión de Ambiente no haya podido emitir un dictamen para que la sesión se lleve a cabo. Lo consideramos otro claro triunfo de nuestra lucha y perseverancia. Representantes del pueblo del Chubut, les informamos que nuestros tiempos no son los mismos que los de ustedes. Nos encontrarán en las calles porque nuestro tiempo es ahora. Seguiremos adelante hasta conseguir que se retire definitivamente el proyecto de zonificación y el tratamiento y la aprobación de la iniciativa popular del pueblo del Chubut. No es no, no pasarán, no pasarán, no pasarán.